¡Hola! Bueno, voy en Afiri. No le he jugado nada, es la primera vez que la juego, aviso. Por si veis que doy asco y demás. Le he estado queriendo jugar en medio porque le he visto a la gente jugándosela en medio. Y he visto que la jugaban, pues como ven, más o menos, tirando a... ¿Cómo se llama? A una especie de asesino con el... Pegó bastante. Y que le pueda responder así una Irelia dice mucho. Bueno, que el campeón pega. Y aparte de que pega, esta de la... Que se está jugando así como una especie de asesino extraño y en el medio con esta runa y jugar a ganar rolo. Y me gustó. Cuando lo vi, vi la build, dije, uh, se ve interesante. Así que, bueno, a ver qué tal. Es mi primera vez con el personaje. Tenía la chance de probarlo en el PVE, pero en el PVE estaba muy mal. De hecho, cada vez que me preguntaban por el personaje, yo decía directamente que era mierda. Le metieron un montón de buffos, como siempre pasa en el PVE, porque al fin y al cabo en el PVE está para probarlo. Así que más de uno pensará que pienso que el campeón vale pico. Y vale, valía pico en el PVE. Ahora he visto que le va a caer nerf. Uy, tenía flash. Yo creo que lo matábamos. Sí, flasheaba. Pero bueno, está bien. Y nada, pues poco más. Igual creo que esto no lo puedo tirar aquí. Tipo, sí, puedo tirárselo a un minion, pero es irrelevante. Y ya está. He tenido que flashear por si las moscas, pero sinceramente no me lo esperaba. Y nada, a lo que iba... Es eso. A ver qué podemos sacar. Y básicamente las hitear. Jugarlo a poquito. Chill. Y cuidado con la Irelia, porque lo que pasa con la Irelia es que ella puede matar a los perros con una Q. Y obviamente le doy la pasiva. Y eso es una putada gigante. Pero aparte de eso, debería ser una línea tranqui. Más o menos. Así que vale. Lo bueno es que pego duro. O sea, si llego a pegar la doble Q junto con la W, pego un montón. Y lo bueno de tener un burst así de simple, de pegar la W y saltar de una, es que puedo activar la runa muy fácil. Por eso lo estoy llevando con... Bueno, con la runa que dije. De hecho, fíjate... Que para el minuto que es... Que estamos en el minuto 5. La runa... Esta runa con Nafiri funciona tan bien que el primer golpe me está generando 100 de oro. Me está generando media kill. Es una locura. Es una barbaridad de oro. Para lo que es, es un montón. Así que... Así que... Así que bien. Así que nada, mi gente. Uh, no tengo rango si no la mataba. No estoy seguro de hasta qué punto la mato. Ya lo hemos venido a jugar. Word. Está bien. ¿Por qué está bien? Porque yo al matarla estoy haciendo que la Irelia pierda a todos estos minions. Elisin la troleo. Elisin lo que tendría que hacer era pillar todo esto. Y en vez de eso fue a matar al minion. Al campamento. Bueno, el caso. Lo que hice ahí fue forzar la pelea 1 vs 1 y divearla. En el caso de que yo muriera, era Word. Porque básicamente yo muría en 1 contra 1. Pero toda la oleada que yo tenía detrás se iba a estampar contra la torre. Y eso es solo perdido y experiencia para la Irelia. Así que claro, lo hice. Yo me llevé la experiencia y el oro. Ella no. Así que soy rico y bueno, pues allá no. Tengo que tener cuidado. Se nota mucho cuando utiliza la Q en... Es que le estoy regalando la pasiva. Este campeón le regala la pasiva a la Irelia, loco. O sea, porque salen mis bichos y lo que hace la Irelia es simplemente pegar QQQQQ y desaparezco. Desaparezco. Morí. Morí porque fallé la Q, por malo. La segunda Q la fallé porque utilizó la Q y se echó hasta atrás mío si no la mataba. Pero bueno, es eso. O sea, lo que pasa con este match es que... Bueno, ya habéis visto que no es horrendamente pésimo. Pero sí es malo por lo dicho. Porque agarra a ella, se forma con la Q y agarra y pone QQQQQ a mis perros. Y tiene la pasiva completa y claro, yo no la tengo. Incluso en 1 vs 1 le pega la pasiva y XD. Pero bueno, no pasa nada. Putada. Igual estamos bien. O sea, voy 2-2. Esto de aquí me ha generado un montón de oro. Se puede uno. ¿Tú esperas a ser los dos? ¿Te imaginas? No tengo rango. Mi W no es tanto como se crea. La W tiene más rango. Se prepara a cazar y obtiene AD y potencia suma a nadie que a dos compañeros. Tiene visión de los alrededores y velocidad de movimiento. Va, bien. ¿Y tanqueo más? Sí, tanqueo más. ¿Ven lo que digo? Puedo utilizar su Q para romperme los perros. Y... Pues no tengo perros. No, voy a tener que aguantarme un rato. Antes de querer saltar a cualquier cosa. Igual los perritos pegando escuesen, ¿eh? Vale, claro. Una Irelia no tanto porque es Irelia. Pero imagínate a un midlaner. Imagínate a una Syndra o algo así. ¿Cómo crees? ¿Con cuánta vida crees que acabaría? Ah, está bien. Mútil le será ultimate para ganar AD, pero no... No creo que haya sido muy relevante. Vale. No, mejor no. Ok. Ok. ¿Bueno? Parecemos hasta buenos Se le pegó el perro Creo que voy a pillar cuchilla negra por el mundo Más que nada Más adelante Porque probablemente pille en Tavis Bueno, puede ser que no, no lo sé Pero igual voy a pillar la cuchilla Porque lo que pasa con la cuchilla es que mis bichos pequeños aplican el efecto de impacto Man, tengo ganas de saltar Pero sé que si salto voy a acabar muriendo ¿Ves? El perro aplica el eclipse Y también va a aplicar la cuchilla Igualmente puedo saltar solamente para aplicar la run Y llevarme un montón de oro O sea, tampoco pasa nada De hecho, ¿sabes qué? De hecho, esto yo lo ganaba Porque no tenía nada alrededor Pero con el otro ¿Vamos? W Los perros pegan un montón Macho, o sea ¡Sí! ¡There! ¡Sí! ¡Sí! Eh, que guay esto En plan O sea, yo En plan, yo ya sé que a veces creo que no tengo daño Pero creo que está ya demostrado Que pego bastante Me voy mejor Que ya veo que va a pasar un incidente aquí Me da tiempo Oye, ¿esto de aquí cuánto le ha dado? 348, que es una kill en oro En runa, está bien No llego Es una masacre Racha sangrienta del enemigo Se acabó Vale Oye, pues qué bonito está siguiendo la partida, ¿no? De momento Tengo que decirlo Sorprendente Sorprendentemente bien Al menos de momento Y es mi primera partida con el personaje El personaje pega O sea, yo sabía que Que la idea de De toda la vuelta Es básicamente bloquear El 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 ¿Cómo se llama? Bueno, bloquear la mierda que da oro Pues para ganar oro Y pues es lo que estoy haciendo Me voy ¡Ah, no! No salta Ah, bueno, de vuelta Me voy Se me olvida que esto Esto se salta a muros Pero No es como que Tiene un imán Y lo salta como tal ¿Sabes? Sino que va por Va por rango Es para saltar muros chiquitos De aquí en adelante Puedo pillar mil cosas Incluso puedo pillar lo que me recomiendan Pero yo no quiero No quiero ir crítico La verdad Yo puedo saltar y matarlo Pero Pero Ah, con este le corto las culas Ok Vale Creo que lo ganamos Ah, no, espera, no La Ketlin vale pico Pero no le vuelve a Leon Wait Ah, está bien Ha sido un 3x4 Aunque podría haberlo jugado mejor Ha estado bien Aunque me gustaría saber Por qué el Thresh está split puseando Pero bueno, eso es otro tema Vamos Uy, no tengo visión de nada Es lo malo Si me pilla el Thresh por el rincón Me puedo meter media vida ¿Cómo? Ojo Duh Vale Tengo que tener cuidado con la Irelia Sobre todo ahora teniendo minions al lado Empujo a este y me voy También tengo que tener cuidado Cuando voy contra ella Uno versus uno Y tiro mi ultimate Porque con los perros Me los puede romper todos Y me muero 460 La verdad es que la E vale un poco pico Siento yo O sea No, no me gusta mucho la E en general Con movilidad Siento que es un saltito chiquito ya No sé nada más así Wow Está bien que me la dejaran por la runa Pero bueno No, no me gusta Vamos a eso Uy, mierda Uy, no le pegué la Q Los perros Carrean duro Los perros Carrean duro Me había muerto ahí Me llegué a pegar la Q El pike Y me moría Y la razón por la que no me moría Es porque tenía perros Ovalon Vale Concha su madre Qué wea pillo ahora Puedo pillar filo de la noche Y evito una Q O sea, ¿cuántos Q2 tienen? Bueno, tienen un par Pero no creo que sean muchos A pesar es que voy full daño A tomar por saco Voy full, full daño Y ya está Y si sale mal, sale mal Y si sale bien, pues soy Dios 500 de oro obtenido Sinceramente creo que es de los Wow De los melees en medio Que más viabilidad real O sea, viable De verdad, real Es, o sea, que de verdad Sinceramente Viable 100% sincero Pillar Pillar esta runa Con este personaje Porque claro Como saltas con la Con la W Ellos no te quitan la runa Porque tienes más rango Que ellos Pese a que eres melee Bursteas Y bursteas con la runa activa O sea, es complicado De desactivar Está bueno O mierda Eh, lo que pego Lo que pego Igual creo que le metí mucho Porque le pegué un golpe En mitad En mitad le pegué ¿Cómo se dice? Tipo Le pego un crítico Con un autoataque Y tengo un 20% Si no, no creo que le haya metido Tanto Pero Se le dice mierda Igualmente ¿Me da tiempo? Voy, voy, voy Voy, yo le pego Lo que puedo Eh, pego muchísimo No sé qué decir Los perros Los perros Nice Vale, me está gustando Me gusta Eh, para hacer la primera partida Que juego el personaje Está bien Está bueno ¿Roto? No lo sé Pero que está competente Sí Bastante más competente De lo que pensé Sobre todo en el PBE En el PBE El personaje valía Valía pico O sea Me tocó mínimo unas En equipo mío Y en equipos contrarios Como unas 20 veces Y de las 20 Solo gano una partida Pero bueno Por lo menos con esto Esto me confirma Que el personaje Funciona Eh, no sé O no lo veas Bueno, recuerden Yo juego con subs Así que si queréis jugar Entren al Al Discord Que para eso está Y nada pues No, Filipega No, no he sido top daño Porque Aurelion cosas Pero el cabrón pega Eh, iba a pillar Eh, de aquí la cosa esta Que te baja la reducción De la Ultimate Y luego iba a pillar Ángel Guardián ¿Hasta qué punto está bueno? No lo sé Eh, testé en lo que quieran Yo, primer golpe Eh, daños Eh, calzado mágico Para ahorrar oro Esto es un montón de oro Sustain Velocidad de aproximación Por la Eh, no me acuerdo Por qué era Sinceramente puedes llevar Otra runa No, no No hay que admitir Que no ha sido lo ideal Eh, de ahí Daño y daño Y nada Pues poco más Cámbiense mi canal Eh, cámbiense esta runa de aquí Y nos vemos Bye, chau